tal gente como estamos buenas noches aquí en el jueguito buenos días acá en la ciudad y ahora vamos a hacer nuestro sexto flete vamos a ahora que vamos estamos repartiendo paneles de serrín de serrín 13 toneladas destino links posped miércoles 4 21 esperada miércoles a las 11 ganancias tiempo restante 10 8 horas próxima parada para descansar en 10 horas ay ya mero vamos a dormir que bien porque no dormido nada bueno vámonos prendemos las luces direccionales jala derecha izquierda muy bien ok nuestro stop checamos el pito bien reversa todo bien vámonos que revisaron que ya no lo haya revisado el mecánico ay 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 es que de aquí donde lo dejamos y ahora vamos a vámonos no viene nadie son las dos de la mañana va a venir un borrachito por ahí tómalas se llamaba mira por si yo no ando borracho y mira como manejo que traemos acá vámonos pues vámonos pues el nombre sea dior este viaje que todo salga bien que nos guíe que nos cuide y nos ilumine por nuestro camino direcciones 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 vámonos ay 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 si si traigo trailer y que dicen que trajeras trailer pues si gente hoy si traemos trailer traigo 13 no cuantos dijimos 13 toneladas ahorita abrimos la cheve ya saliendo de la carretera abrimos la cheve ahorita las compramos aquí en el en el oxo no porque son tecate no me gustan las tecate pura coronita pura coronita ay 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 hasta las compramos aquí en un modelorama agarrando carretera abrimos el primer bote luego luego vámonos ay 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 no 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 pensé que iba a salir menos 300 euros y ya como se las gasta a ver a ver a ver aquí es una desviación a ver échame la luz ahí está ahí está andele échame la saltas ves que estoy medio ciego uy se escucha real el camión ay no vió ni mais bueno no se ve nada se nos vaya a parecer la bruja Que chido va a manejar Un camionzote de estos A ver si mi compa me ve Ve el video y Un día que me enseñe A manejar el camionzote Déjame acuerdo Ahorita veo su video como se llama No recuerdo el nombre, Sergio creo Pero le dicen El diablo El demonio El diablo creo Luna Que sales de noche Y alumbran tus pasos Es que es de noche por eso Si no canto aquí Vengo solo, mire Nada, a ver si levantamos a alguien por ahí De perdido en la carretera Una muerta La muerta de la canción Una muerta Luego lo acomodate Todo el ruido que traemos Soy un chofer responsable Gasolina traemos No necesitamos cargar Más vale que No nos vayamos a quedar tirados Ah, y era aquí Direccionales Si alcanzo ahí Ay, cabrón Donche Trailero, locochón Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Qué tal? ¿Eh? Ajá A ver, Mike No, por favor, un tostón Es que vete, te voy a hacer un tostón Porque te da de cara la gasolina Apagamos el motor Échele Échele, mi chuy Que se llama chuy Vámonos Gracias Leí para los chescos Chetos Pausa y regresamos Pausa, pausa Listo, sigamos, gente Ay, güey, ¿para dónde era? Para allá Me hablaron de la empresa Que creo que voy a llevar el pedido Les dije que ya íbamos en camino Va para allá Ay, güey, sí, para allá No me acuerdo Sigamos bien, a ver Pongo la direccional Pongo la direccional Ay, vamos a las intermitentes Intermitente, intermitente A ver, a ver, a ver ¿Dónde voy? Creo que sí íbamos bien Creo Vámonos Ay, qué miedo Vámonos, está muy oscuro Ay, 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 ay Es que es una Una lomita aquí Vámonos llevando como que un ranchito Un ranchito Viene la luna Luna Que sales de noche Y alumbra tus pasos Y ven Vamos, 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 vamos Cuánto queda, cuánto va Tres horas Todavía nos quedan tres horas Oye, oye Ciento noventa y dos Ciento No, sí, vamos bien Ay, vamos mal Vamos al revés Va subiendo los kilómetros Sí, mira, 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 mira Mira, vamos al revés Válgame, Dios Cómo le voy a hacer Para darme vuelta aquí Cómo le voy a hacer A ver Fácil, soy el troquerlocochón Que le pasen esos No quieren pasarle Bueno Espérense, pues Qué va el troquerlocochón Mira Ah, pues sí está fácil Sí está fácil Ya parece Habla como chilango Saludo a todos los chilangos Que ven Estos videos Ciento noventa y cinco Ciento noventa y cuatro Ciento noventa y tres Ándale Acá ahora dimos la vuelta Oye, no me acuerdo Ciento noventa y dos Ciento noventa y uno Ah, esa llamada me distrajo Ciento ochenta y ocho Si era por aquí Pues yo creo que sí Ah, es que salí de la gasolinera Creo Fue cuando me entró la llamada ¿Verdad? Ciento ochenta y cuatro Mira Cierra de Mazatlán, Sinaloa Goofy, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? No te escucho, Goofy Ese Goofy es un loquillo Ya está amaneciendo, señoras y señores Cuatro cuarenta de la mañana Nos quedan ciento setenta y dos kilómetros Está bajando, está cochinado Y así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una lagaña Traía una lagaña Mira Mira cómo Mira, mira El troquero a la cochona Ay, 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 ay Es que iba a matar una hormiga Por eso me salí ¿Cuánto nos queda? Se me hizo eterno Creo que se iban a apagar bien Viene bien la paga Viene bien Híjole Hasta amaneciendo Y hasta amaneciendo Ahí va Compadre Compadrito Compadrito Chale, compadrito Chale, compadrito No se duerma Creo que no me ha pasado por aquí Esta sí es nueva Ay, 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 ay ¿Qué pasa, qué pasa? Qué pasa, qué pasa, qué pasa Qué pasa, qué pasa Se apagamos la luz Ay, ca... Descuido Puede costar la vida Mierito Ay No, 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 me rebajen dinero, por favor Si no, nunca voy a completar mi camión Mierito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Ay, 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 ay Ya vamos llegando a Pénsamo Pénsamo, así se llama donde vamos a llevar Mi tablero, todo bien Ay, qué bonito tablero Falta el peluche Peluche ahí 5.50 de la mañana Ah, qué hora me habían dicho a las 11, ¿eh? Entendí Ah, si la hago Ah, si me puedo parar por unas gorditas que me tope por ahí Unas gorditas y un cafecito tempranito a esta hora Ándele, un menudito Uy, uy Es que es miércoles La dieta no me lo Ay La dieta no me deja Ay, la dieta, cálmate Miércoles 7 de la mañana Menudito No le hace cualquier día es bueno Peluche, menudo Menudo Calientito Una piernita Su francés Su limoncito Su cebollita Y una cocota Por la cruda Bueno, me han dicho Me han dicho Este güey lo voy a rebasar Porque va muy lento Compadre este Me la voy a rifar Me la voy a rifar Ah Ah, espérate, espérate No, sí, no No la hago Ah, sí, sí, sí Sí la hago No, es curva Yo soy un troquero Tranquila, tranquila Direccional Espérate Vamos a ver el momento Sí vamos bien, oye Aquí, en este Voy a agarrar vuelito Agárrate Agárrate Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ay, canijo Otra vez Iba en la 2000 velocidad Mira, ese güey Si me rebasó Qué Qué mula Qué mula Mira, eh Tuvo miedo Pura presencia Sí me gusta Ya sé Por qué no me dan camiones Para manejar Vámonos Vámonos Mira, un pinito De navidad Lo ha llevado Para mi casa 39 kilómetros Uy 6 de la mañana No, hombre Voy a llegar Bien temprano Qué más Todas ni van a abrir La empresa Voy a despertar El velador Está todo dormido Ay, estos quieren que llegue tarde Por culpa de estos Llega tarde uno Al trabajo Pero mira Aquí está curvita Ay, chiquillo Te llamabas Mira nomás Mira nomás Ay Mira, mira Esos Accidente ¿Cuál es el accidente? Mi fue de trabajo ¿Cómo es el? ¿Cuál es? A ver ¿Para qué es? Siempre lo quise usar ¿Dónde está Bocina? Rápaga Lempiando Crucero Modo Salpicadero Ay, no lo encuentro Aviso de peligro Aquí está F Ay, son las intermitentes ¿Por qué le ponen a beso Intermitentes y ya? Chingado Yo tanto emocionado Yo pensé que iba a salir Una banderita Iba a salir un Un payasito Y iba a decirles Sí, hay un choque Ah, han puesto intermitentes Y ya Pero ya las hallé pues Como son en la nariz Ay, 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 ay Ching, creo que me lo pasé No me lo pasé Pues no me han multado A ver Ah En rojo Ahora voy a manejar De acá arriba Donde sea Soy un Soy un Pinguillo Mira Vámonos 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 Espero que sea más chido Así Casi escuche ese clax A ver A ver Ja, ja, ja Gua, gua Si vamos bien Descubierta Lynx se llama la ciudad una foto 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 para el Face ya se me va a salir te voy chocando que verguenza ay 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 así una foto para el Face ecole ahora una selfie ecole vámonos Eso Ay, ay, ay Ay, es que te da mucho aire Allá afuera No puedo ver Ay, disculpen, gente Hubo un Hubo un error de Ah, miren la luna, qué bonita luna Luna Otra vez Que sales de noche Y alumbra tus manos Dale, a ver si no me Ah, mira, llegamos Al super, es el logo del super o qué chingados Intermitentes A ver Otro visor, por favor Muy bien Rojo Están Rogelio A ver si se ven unas gorditas por ahí A ver, ¿dónde venderán las gorditas? Híjole Ay, 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 ay Ay, 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 hijo de la chingada No sé ¿Estás viendo que traigo? Ay Intermitente Después, pero bueno Pero estás viendo la cajota, mi chavo Ay, no No puede ser No respetan a los traileros Tienes que ser un... Bueno gente, hemos llegado Creo que otra vez los voy a tener que dejar O sea, la quieren rifar conmigo Estacionarla Vamos a darle A ver qué tal nos estacionamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si, ahora está la vista Esta No, ¿dónde es? Espera acá Como batallo Si quieres, derechito Y ni a una si lo meterán A ver, ¿dónde está mi ruedita? No la veo Ahí está Ya giro, ya giro Si le hago pa' acá, ¿qué pasa? Andale Para pa' allá Por ahí derechito, acomódate Gufi, no me extraigas, Gufi Ahí Para el otro lado Ahora enderezate Andale Enderezate, enderezate Coge Che, Gufi me distrae Chin, ya lo perdi Así No lo quieren ahí No, no, no Esto de estacionarse Lo de en reverso Meni ¿Qué? Ven aquí Vamos Paraí Tú, tú No, no, no Así, así 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 viene, 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 soy el viene, viene mira nomás, mira nomás, mira nomás, mira nomás, gírate, 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 gírate mira nomás y ya papaya, vean, 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 vean como quedó, bueno, no bien, no muy bien, pero ahí quedó, gracias gente, sale, ahí seguimos viendo, hasta luego